. Tú lo conoces 24, el 13, el 13, salgo el resto. Y tú, el 13, el 13, el 13, el 14. Especialmente, mamá. Tienes la razón. Sin ti no soy nada. Creo que te necesito. Esta noche en mi cama, me la peste de nubes. Senta lo rico, no bailan. No quiero más que te molestes. Gracias, pero tú me pones. A la buena final. Recuerdita a mí. No me sé qué está. Pa' partirme a mí. Yo siento un balón. Que me pate a ti. Que me pate. Me hicimos la hora que tú entras. Vamos a partir. Yo estoy en mi booty. Que yo estoy para matarte. Ay, dime cuándo y dónde. Que yo paso a un bote. Que ya me dijeron que tú eres fanatista a mí. Que ya me dijeron que tú estás puestando a mí. Así que puti, vámonos toda la noche. Porque esta noche yo te invito para un pop party. Al final. Recuerdita a mí. Mami sé qué está. Pa' partirme a mí. Yo siento un balón. Que te pate a ti. Que te pate. Me hicimos la hora que tú entras. Te pate a ti. Tú eres fanática a mí, mami, de hace tiempo. Fanática a mí, mami, de hace rato. Sé que está contigo es un pelagato. Tú eres adicta a mí porque te me atrevo. Tengo que todo halleando el pelo. Te doy con el sable, te llevo al cielo. Tú dices que no, pero te gusta es malo. Es que te mete tú y te mata palo. Cuando solo tú estás rico, Puerto Rico. Cuando solo tú estás rico, Puerto Rico. Cuando solo tú estás malo, Puerto Mano. Que te cortas, hablo en lo malo. En la calle a un pie, forma de memoria. No estoy pegado, por toda la calle. Solo me pegado, toda mi zona. Que va a gastar por todas las mujeres. Si hay un rato de fama, amor. Que te pate a ti. Te pate a mí. Mami sé qué está. Pa' partirme a mí. Yo siento un balón. Que te pate a ti. Que te pate. Me dice más la hora que tú entras. Pa' partirme a ti. Tiene. Tiene. Tiene manía. Tiene. Tiene. Fue de a ti. Te voy a mí. Pa' partirme a mí. Yo siento un balón. Que te pate a ti. Que te pate Me dice más la hora que tú entres Oye, mira, mira, mira Cyborg Records Lirica Máila En la Teoro, Chili Ernesto 24 Lander 13, yo Viste de Crazy Man One Rasta One Rasta Cyborg Records Ey, el lo dura el embermo Aliocha, el cazador de la manada Free Login Dowa 24 Son líricas Máila Son líricas Máila